¡Vamos con dos noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una nueva alternativa para De Jong en el mercado de fichajes! Pese a ser uno de los mayores proyectos para la medular del FC Barcelona en los últimos años, la aventura de Frenkie De Jong en Can Barça podría llegar a su fin. Si bien su nivel no ha sido excelso, la razón de su adiós radica en otro componente, el económico. Su salida permitiría al Barça rebajar la cuantiosa masa salarial que tiene, facilitando la inscripción de los nuevos fichajes. Hace dos meses Xavi ya apuntaba hacia esta dirección, al ser preguntado en rueda de presa. Sí, hay jugadores intransferibles y transferibles, pero al final lo que manda es la economía y debemos saber dónde estamos para acabar de tomar decisiones. Hay que acabar la temporada y luego sabremos cómo está el club y cómo debemos actuar. Lo tenemos claro, pero hay que hablar. Siguiendo con las informaciones de Sport, en el seno del FC Barcelona han pensado en darle salida a De Jong en forma de sesión para así poder ahorrarse su cuantiosa ficha y resolver momentáneamente la situación financiera del club. Una operación que satisfacería las demandas de Xavi que ve en el holandés una pieza clave de futuro. Los azulgranas que trabajan en reducir la masa salarial han visto cómo esta temporada se han disparado los emolumentos del futbolista que firmó su renovación poco tiempo antes de la dimisión de Josep Maria Bartomeu como presidente. Desde el Barça se le ha trasladado la opción de reducir su salario y acomodarlo a la escala salarial, siendo una opción para su continuidad en el Camp Nou. Por tanto, una cesión podría ser una alternativa para De Jong que se ha cerrado en banda en lo que se refiere a su posible traspaso por el Manchester United. Vamos a hablar ahora de Jules Gondé, que ya se hizo oficial, es jugador del FC Barcelona y vamos a ver la última hora sobre el jugador francés. Jules Gondé se ha convertido en el quinto fichaje del FC Barcelona en esta ventana de transferencia estival después de Andreas Christensen, Frank Kessier, Rafinha y Robert Lewandowski. Los catalanes alcanzaron un acuerdo con el Sevilla para su traspaso por 50 millones de euros fijos más variables que aún no han salido a la luz. El francés ha sido el gran objetivo de Xavi Hernández para este verano. El entrenador egarense había pedido su fichaje para completar su saga defensiva e insistió hasta el cansancio al club y al jugador, tanto así que tal y como ha reconocido Jules Gondé. En su primera entrevista con Mo Azulgrana, fue Xavi quien le convenció de escoger al Barça para por delante del Chelsea, equipo con el que el Sevilla ya tenía un acuerdo para su fichaje. El egarense puso en stop todo. Cuestionado por la influencia del de Terraza en su decisión, el Internacional con Francia ha comentado que, por supuesto que Xavi ha sido importante, es importante para que haya llegado aquí. Añadiendo que, he hablado varias veces con él, me ha ilusionado su discurso, creo que vemos el fútbol de la misma manera y ahora espero ser protagonista en este club. No es un secreto para nadie que en este verano Xavi Hernández ha sido clave para que el Barça haya conseguido de momento 5 fichajes. El egarense se ha comportado como agente y ha impulsado a todos los futbolistas a querer fichar por el club a pesar de que cobrarán menos de lo que podrían ofrecer en diferentes equipos. El caso de Condé es el último y que el Chelsea había presentado una oferta superior a la del Barça, de unos 60 millones de euros y le había propuesto un salario de 12 millones al año. En el Spotify Card Now cobrará la mitad, según diversas informaciones, pero su voluntad se ha impuesto en todo momento para rechazar al conjunto inglés y esperar la oferta de los culés que llegó a principios de esta semana. Por tanto, estas han sido las primeras palabras de Condé como jugador culé.